En medio de situaciones adversas, hemos aprendido a tirarnos de rodillas, a clamar, a gemir delante de la presencia del Señor en los días más adversos de nuestra vida. Pero preparándome ahora para la iglesia, luego de un día extraordinario, ayer una noche de 58 mujeres clamando en el monte, no para manipular a Dios, sino para hacer lo que está establecido en la palabra y dos. Y la única palabra que me venía a la mente mientras me bañaba era cobren ánimo. Yo sé que hay mucha gente desesperada. Yo sé que esto se presta para profecías, para palabrería, pero yo quiero desatar una palabra en esta hora sencilla a este pueblo de fe, a este pueblo que cree, hermano, independientemente las palabras de maldición que se puedan lanzar contra nuestra isla. Un pueblo que busca a Dios tiene resultados efectivos. Rápido, porque me voy para el templo y el pastor va a llorar. La Biblia dice en el libro de Hechos capítulo 27, versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y volví a Dios y me decía, cobren ánimo. Si estamos orando, sigue con el ánimo. Aún las noticias sean adversas y lo que estemos escuchando no sea lo que queremos escuchar, sigue cobrando ánimo. Olvídese de nuestras propiedades. Recordaba yo que estaba en balcación injustamente sin nadie que le sirviera. Están presos a enviar esta tormenta. Más sin embargo, Dios le dice, dile al pueblo, cobre ánimo. Podremos perder bienes gananciales, podremos perder pertenencia física, pero nuestro espíritu siempre tiene que estar presto para adorar la gloria de Dios. Puerto Rico seguimos siendo la isla del Cordero. Puerto Rico todavía Dios no ha dicho la última palabra y digo como los tres hombres hebreos. Nos salve Dios de este huracán o no nos salve. Él seguirá siendo Dios y a él sea toda la gloria. No le buscamos en tiempo de tormenta, no le buscamos en tiempo de angustia, en todo tiempo busqué a Jehová y Jehová no se olvidó de mí. Pastores Pizarro, yo creo que usted se ve en la capa, los pastores Pizarro, gracias por las muestras de amor del pueblo de Facebook que nos han escrito por nuestro templo, que nos han ofrecido sus casas, que nos han ofrecido víveres, gracias, pero de Jehová en la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Iglesia, no bajen la guardia, sigue orando aunque los vientos soplen con gran ímpetu, aunque nos toque recibir a María. María no va a encontrar un pueblo cobarde, María no va a encontrar un pueblo amedrentado, soplen los vientos con gran ímpetu y Jehová está en nuestra barca. Dice que no te desespere, cobra ánimo, no te angusties, cobra ánimo, no estés desesperado, cobra ánimo. Iglesia, necesitamos un escuadrón que se una a aclamar, que se una a gemir, cierre su boca, no hable palabras negativas, no repita lo que escuche, hable palabras de fe. Mire, hermano, Pablo en una embarcación, sin tener a quién recurrir porque ninguno conocía al Dios de Pablo, se le presenta y le dijo, vengo en el nombre de aquel que me llamó. Y un ángel se me reveló y me dijo que le dijera simplemente vos lo que me ve en Facebook, cobra ánimo, cobra ánimo. Mañana será otro día. Si nos levantamos sin árboles, sin vegetación, Dios sigue siendo Dios. Si nos levantamos con el país como estaba, Dios sigue siendo Dios. Pero de algo le estoy seguro. Ninguno de nuestros hijos perecerán. Podremos perderlo todo, pero hay algo que no es negociable. Tu fe. No pierdas la fe. Satanás no está en busca de la isla. Como dice la gente. Mire, hermano, Dios destruirá a Puerto Rico. Dios sabrá el día. Yo soy peregrina extranjera. Yo estoy aquí para predicar una palabra. Mi ciudadanía está allá arriba en el cielo. Pero lo único que no puede morir es la fe. No puede morir la fe. Satanás quiere desarticular nuestra fe. Cree a Dios hasta el último momento. Ahorita salió que el ojo pasaba por Fajardo. ¿Sabe no me va a dejar? No me va a dejar. Yo sigo a Dios que le dice a los vientos. Cuidado. Esa casa no la toca porque ahí viva mi un hijo. Vamos. Vamos. Unja su casa. Ningún cabello de sus hijos. Satanás va a tocar. Iglesia. Cobra ánimo. Súbale el motor. Yes. Vamos. Vamos. Bien. Aleluya. Vamos. 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 Cobra ánimo. No escribas nada negativo. Cobra ánimo. Si Dios va con vosotros. ¿Quién contra vosotros? Si Dios va con vosotros. ¿Quién contra vosotros? Pastora. Ustedes no tienen un poco de temor ni el más mínimo aunque usted no me crea. Yo he conocido un Dios que calma la tempestad. Yo he conocido un Dios que nunca, nunca en los 19 años que llevo sirviéndole. Nunca nos ha dejado caer en vergüenza. ¿Sabes qué? La única preocupación que yo tenía la dejé en el monte de rodillas. Cubre mi casa. Mi casa donde yo vivo. Me la diste tú, Jehová. Y el día que la quieras para atrás, llévatela. Mi carro, llévatelo. Mi vestimenta, llévatelo. Cubre el lugar de refugio. Cubre la iglesia rompiendo barrera. Cubre la Jehová. Pero no podemos perder el ánimo. Hay gente que nos está desanimando. Dios dijo, Dios dijo, mire hermano. Dios lo viene diciendo hace tiempo Mateo 24. No pasará esta generación hasta que no veamos el cumplimiento de las profecías. Pero mi Biblia dice que mientras hay un justo. Un justo aquí en la tierra. Que le crea Dios. Dios va. Se puede mover a misericordia. Amo mi isla. Amo el lugar donde nací. Y amo el lugar donde estuve encuentro con el deseado de las naciones. Isla del Cordero. Donde nuestro escudo. Tiene el Cordero sentado en la palabra. En la Biblia. En los sellos del apocalipsis. Dios en tus manos está nuestra isla. Pero hoy se levanta un pueblo lleno de ánimo. Termino diciendo esto. Mi casa es su casa. Si hay alguien que no se siente seguro. Mi casa es su casa. Si hay alguien que no se siente seguro. Mi casa es su casa. Si hay alguien que no se siente seguro. Nunca hago esto. Pero en el baño del Señor me decía. Háblale. Y simplemente dile. Cobra ánimo. Porque yo no duermo. Solamente estoy esperando. La fe del pueblo de Dios. Dios le bendiga. Dios le guarde. Seguimos orando. Puerto Rico. La isla del Cordero. Si él lo dijo. Así será. Y si lo hizo una vez. Dos y mil veces. También papá lo va a hacer.